El Sur Y la fiesta de mi pueblo con muchos cariños Para mi jardín de El Huida En la voz de Argelín Maratona El Huida está ubicado al suroeste en el país Una tierra colombiana conocida de su rey Gente amada y congadosa dispuesta siempre a servir Algo yo donde sus pueblos listos para producir Y en la fiesta de mi bonita, conoce mi gente obvita A la fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita Y en la fiesta de mi bonita, conoce mi gente obvita A la fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita ¿Y cómo está el coro? ¿Ya se lo vendieron? ¿Lo vamos a repetir? El Rampín, su tritmo, inencia del departamento La fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita En la fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita Tierra verde y bonita, conoce mi gente obvita A la fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita A la fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita Un aplauso para la primera pareja que está bailando No los veo, no los veo, no los veo A la fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita Un aplauso para ellos, pero que se sientan Tierra verde y bonita, conoce mi gente obvita A la fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita Tierra verde y bonita, conoce mi gente obvita A la fiesta de mi pueblo, veguense la rogadita ¡Bueno! ¡Bueno!